Caracol y Bancolombia es el momento de todos. Yo me empecé a imaginar el planeta a años futuros, que iba a estar destrozado, pues que no iba a haber agua. Una noticia hizo que María José Rivera encontrara su misión de vida. Eso fue a los seis años, estábamos viendo televisión cuando empezó el noticiero. En esa salió la noticia de que iba a haber una tala de árboles muy grande y María José se impactó con la noticia. Entonces yo quería como buscar una solución y pues yo entre pasando los años fui encontrando la solución y con los amigos hice el proyecto. Mientras cursa sexto grado de primaria, brinda capacitaciones en empresas y siembra árboles. Ya van 200 con la ayuda de sus padres. También logró certificar un hotel ecológico. Uno no se imagina eso. Realmente hubo una propuesta de una niña tan pequeña. La magnitud que llevó gracias a ese proyecto el hotel se vio beneficiado ambientalmente. María José lleva dos años socializando el proyecto. Su misión es lograr crear un cambio en el pensamiento de las personas frente al cuidado del medio ambiente. También se le quitan esas hierbitas como para que crezcan, pero tampoco maltratando el árbol. Un planeta más limpio y verde, sin tantos edificios ni construcciones. En vez de eso, más colores verdes y aire puro. Un ejemplo para todos los niños y adultos de esta época, porque en esta época nos estamos llevando muchos por la tecnología y por todas esas cosas. Y le deberíamos poner más un granito, como decía Majo, a la naturaleza. Más que un ejemplo, María José quiere ser una arquitecta de proyectos que reconstruyan el planeta para que el futuro no sea como lo vislumbró un día viendo noticias. Más que un ejemplo, María José quiere ser una arquitecta de proyectos que reconstruyan el planeta para que el futuro no sea como lo vislumbró un día viendo noticias.